En México, 20 millones de personas tienen migraña, una enfermedad altamente discapacitante que impacta al 17% de la población económicamente activa, de las cuales 70% son mujeres. Además, es una enfermedad poco diagnosticada y tratada adecuadamente, porque de las personas afectadas, únicamente 27% solicita atención médica. La migraña es más que un dolor de cabeza, es una enfermedad crónica que, aunque no tiene cura, se puede abordar de manera efectiva. Es un padecimiento que genera impacto en la productividad laboral de los mexicanos porque es altamente incapacitante. Pfizer anunció la llegada de una alternativa para atender la necesidad de los mexicanos de contar con una opción para la migraña, la cual será la primera innovación en neurociencia que traerá la compañía al país. Esta alternativa controla el dolor y reduce los episodios de migraña, lo que les regresa el poder a las personas y les da una mejor calidad de vida. De esta forma, la población puede ir un paso adelante de la enfermedad al prevenir y no solo reaccionar ante ella, comentó el doctor Alejandro Ninclares Portocarrero, director médico de medicina interna en Pfizer México. Por lo que su diagnóstico no debería ser infravalorado. La migraña tiene signos que suelen atribuirse a otra condición o confundirse con la cefalea tensional, lo que muchas veces lleva a las personas a automedicarse. El especialista en medicina interna indicó que una persona con migraña puede tardar hasta tres años en ser diagnosticado y hasta el 30% de las que la padecen no reciben un acompañamiento médico adecuado.